No hemos conocido por mucho tiempo, tú lo dijiste, ha conocido a Dominic desde que estaba en kindergarten, por favor de un padre a otro, tú puedes entender cómo me afecta esto a mí, por favor te lo estoy suplicando, dale una oportunidad más, déjame hablar con Dominic. Escucha hombre, yo entiendo, soy padre también así que entiendo ser sobreprotegedor, lo entiendo, pero escuchaste a Tom allá afuera, dijo que es un hombre ahora, así que tiene que pagar por lo que hizo, y bien en lo profundo yo creo que tú entiendes que esto necesita pasar, tiene que pasar, pero yo entiendo que tú no puedes ser quien lo haga, así que si alguien lo va a hacer, ¿no es mejor que sea yo? Algunas veces, algunas veces simplemente hay que hacer que la fuerza de golpe se entre en sentido y este combate va a pasar, lo quieras o no, voy a terminar de vestirme ahora, pobre rey, que duro.